Hola gente que sigue este canal piterísimo de Loki Games, hoy tenemos el partido de la jornada 10 entre las Águilas del América y el Puebla, el Puebla del Chelis, que bueno ya viene repuntando, tienen los mismos puntos ambos equipos, el América que anda valiendo verga, ya lleva dos partidos sin ganar, uno contra el Morelia en el que empató 2 a 2 y otro pendiente de la jornada, uno contra el Necaxa en el cual le dieron la vuelta a Marchesín, cometió unas fifias terribles y pues el América no se ve que esté pasando, los refuerzos llegaron, el equipo tiene un gran plantel, pero pues nomás no valen verga, el campeón está de abajo el nivel, vemos la alineación con Marchesín, Reyes, Aguilar, Valdez Sánchez, Guido Rodríguez, Edson Álvarez, Nico Benedetti, Renato, Roger y Henry, parece que Nico Castillo terminó con un golpe, vemos la del Puebla con Bicón y Sangulo, Payas, Robles, Zamora, Torres, Guerrero, Chumacero, Matías Alostiza, Sacuña y Cavallini Pues sí, vamos a ver el América cómo juega hoy, pero la verdad es que viene jugando de la verga y pues no han podido repetir el once, ¿no? Lo cambian y lo cambian, las lesiones pues apenas se andran recuperando unos jugadores Y pues el otro vato del Mateus, pero ya se lesionó al pinche Nico y pues el Renato apenas regresa porque ya se ve lesionado y luego el puto Ibargüen ya está también lesionado, entonces es un desverga el América, a lo mejor ni califica al campeón Sí, la verdad es que el América, bueno, todo por la pinche mala planeación, ¿no? O sea, cómo es posible que trajeran a los refuerzos en la puta jornada 7, dejaran ir a Lainez, a Cecilio, a Insaurralde, al Dios, al profesor Insaurralde, te acuerdas del profe, un crack O sea, no puedes, no puedes dejar ir a pinches extremos izquierdos y quedarte con ninguno, ¿no? El único extremo izquierdo pues natural que tiene el América es Andrés Ibargüen y pues está lesionado y de por sí cuando estaba pues en juego no daba el rendimiento que se esperaba de él Entonces el América se debilitó bastante en la parte de los extremos, compró dos que pueden tomar una posición de delanteros o de media punta y pues ciertamente mal planeado el equipo para esta temporada, ¿no? Pues sí Bueno, pero viene jugada ahí, parecía de peligro, ya la tiene el equipo otra vez del América y rechazó el jugador del Puebla después de que estábamos criticando la pinche directiva del América por hacer estas chingaderas de ventas, ¿no? Bueno, pues sí, es que la neta, ¿cómo? Pues venden a tres extremos, tres jugadores de la misma posición y no trajeron ni uno solo de esa pinche posición, ya ni maman Sí, o sea, trajeron buenos jugadores, Nico Castillo, Nico Benedetti, pero no son de la posición y en lo que se adaptan, pues lo que llegan los jugadores que están lesionados, que son un chingo Los explosivos que había, ¿no? No, es una cosa increíble, la América está, pues la verdad, de capa caída y le va a costar demasiado repuntar este, pues esta pequeña crisis en la que se metió La verdad es que se ve complicado que pueda, pues retomar el nivel que tuvo en la temporada pasada Vamos a ver en las últimas jornadas, a ver si lo alcanza y puede competir por el título Viene centro, peligroso, Nico Benedetti, va por esa pelota, el colombiano, mete el centro, Roger Martínez, parecía que se metió el balón Viene el pinche portero Biconis, por poco se andaba colando esa pelota por el huequito Viene el balón con Zamora, Zamora que toca para Cavallini, viene Acuña, balón para Lucis, este que jugaban los Pumas Y luego, los Pumas luego regresó Sí, ahora hasta los Pumas ya ganaron a la América, ya ni maman Y se vieran dos partidos importantes, ¿no? Dos partidos clásicos nacional Así es, uno de Copa y otro de Liga, la América que pues definitivamente no puede perder esos dos partidos O si no, la afición se va a encabronar, de por sí no van al puto estadio No, bueno, sería totalmente una debacle para el equipo si llega a perder esos dos partidos Se acaba el primer tiempo, esto era un partido culerísimo, ¿no? Sí, están jugando bien culero, no han llegado, no, nomás el cabezazo de Roger No mames, ¿qué pasó con el América? ¿Qué le hicieron en la temporada pasadora, una verga? Pues, ¿cómo que qué le hicieron, Pedrito? Ya te dije, ya te dije Vendieron a jugadores importantes, pues debilitaron el plantel, más las lesiones Los refuerzos llegaron muy tarde y no se adaptaron O sea, falta que se adapten los refuerzos al 100% El Nico pues parece que ya valió verga porque ya se lesionó el cabrón No, es un desvergue la América, es un puto desvergue Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo Y en el Macue Robles que mete balón para Angulo Angulo que toca la pelota, la América pues si no pierde Pues ya es ganancia al parecer con el pobre desempeño que está demostrando en los últimos juegos Viene Chuma cero, el boliviano ya la termina ganando Renato Ibarra La tiene Jorge Sánchez, ahora jugando el lateral derecho porque Pola Guerra suspendido Bueno, viene Bruno Valdés que fue suspendido en el partido anterior Dejó al América diezmado, la defensa pues no, no trabaja bien con Edson Álvarez de central La verdad Edson no es para nada central, también le falta reforzar ahí al América me parece Pues si, no tiene centrales de calidad, el Edson Álvarez es más un contención Lo malo es que la América tiene tantos jugadores en medio campo y delantera Sobre todo en la parte del centro Que pues no sabe a quién poner y pues los que ponen no se han adaptado al 100 Y pues las bandas están bien debilitadas porque pues el pinche Renato está Pues no tiene competencia el puto Y por la banda pues de izquierda pues nomás está el pinche Ibargüen Pero pues no está el puto Y cuando juega pues se juega de la verga Y pues Nico Benedetti tampoco se ve muy bien por esa banda Ese güey es más bien un media punta, ¿no? Pues si, pero tiene que jugar a él porque pues no hay nadie más Viene Roger Martínez, balón para este que es Jorge Sánchez Ahí se la toca Renato, vamos a ver que viene del centro de Jorge Viene Jorge, mete el centro peligroso, viene el cabezazo defensivo A ver si entra el Jeremy, yo quiero que entre el pinche Jeremy El Jeremy es una verga Sí, la verdad es que jugó bien el Jeremy en el partido anterior Se demostró buen nivel, ¿eh? Sí, se nota que es un jugador diferente, un jugador pensante Que le mete pausa, que le mete calidad Simón, ahí vean a Marchesina, ahí andaba haciendo otra cagada el puto de Marchesina Viene Bruno Valdés, balón para Jorge Sánchez Jorge que toca con Renato Ibarra, el ecuatoriano con Henry Martín Henry, hacen pared tocando Edson Álvarez Vamos a ver la suelta Pues no la suelta el puto, ya se la quitaron Viene Acuña con Cavalini, me den balón para Alustiz Alustiz, a que mete balón Cavalini, Cavalini, ese es de peligro ¡Cavalini! ¡Marchesina haciendo una buena tajada! Buena tajada del pinche portero Marchesín Convocado a la selección nacional argentina, ¿no? Pues sí, esperemos que no la cague en Argentina porque si no ya no lo van a volver a llamar al perro Sí, bueno, él fue llamado contra Nijera y los golearon, aunque no tuvo mucha culpa porque la defensa sí pasó de verga Pero de todos modos, tiene que dar buena actuación o se la va a pelar Así es, viene balón para Henry Martín, ya se va a terminar el partido y vaya partido culero, ¿no? Sí, sobre todo por parte de la América, digo, el pueblo pues tiene un plantel limitado y todo Pero pues ve nomás, ¿cómo es posible que no le meta un puto gol a la América, el puto pueblo? Ya ni mamán La verdad que sí, ya se va a acabar el partido, parece que va a terminar todo esto en un 0-0 Y la América sigue rezagado en la tabla, puede quedarse fuera de la guía, sí, así, ¿eh? Sí, está jugando de la verga Ya se va a acabar el partido, el árbitro lo pida Aburridísimo 0-0, señoras y señores, la América está valiendo que haber Sí, mira, pinche árbitro japonés, ¿qué verga lo invitaron de la pinche federación japonesa a la verga o qué? Pues no sé, Pedrito, pero pues es que es como es Konami, es PES, ponen árbitros japoneses Ah, sí es cierto, no mames, pero pues estamos en la liga mexicana, en todo caso es una liga latinoamericana en el PES ¿Por qué ponen árbitros japoneses? Porque lo ponen como si fuera un amistoso y no tanto como oficial Ya en la liga ya no le ponen a estos pinches japoneses, ni africanos Ah, eso sí, bueno, pues esperemos les haya gustado este pinche video, la verdad es que estuvo culerón, ¿eh? No, pues qué te puedo decir, Pedrito, la verdad es que el partido, pues no dio lo que se esperaba La América, pues sigue valiendo pa' pura verga y pues el pueblo, pues dentro de sus posibilidades aguantó el marcador, ¿no? Pues ni tanto, ni le tiraron Bueno, sí, al final el pueblo fue el que tiró un disparo más peligroso, ¿no? Pues sí, te digo que la América está valiendo pito No sé qué esté pasando, la verdad, con la América, porque a pesar de todo lo que dijimos ya era para que en estas instancias se viera un equipo más conjuntado Una adaptación de los refuerzos mayor y pues por lo menos más puntos, ¿no? Pues sí, te digo, están valiendo pito Bueno, esperemos por el bien del equipo azul crema, de todos los americanistas que siguen este canal, que son la mayoría, pues que repuntemos, ¿no? Pues ojalá, ojalá, si no nos va a cargar la verga Bueno, esperemos les haya gustado, si fue así suscríbanse, denle like y pongan la pinche campanita Adiós Adiós, adiós